A veces nosotros aseventamos nuestra vida porque somos irresponsables. Podiendo hacer las cosas, estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. ¿Sí o no? ¿No ve? ¿No ve? Digamos, mira, ya, yo entiendo, te has levantado tarde. Pero está bien, si has trabajado hasta tarde y te has levantado tarde, tiene explicación, no, tenía que acabar un servicio, trabajaste a las 3 de la mañana. ¿Se entiende? Pero, cuate, no has hecho nada. Estás jugando, yendo por ahí, te levantas tarde, cara. Estás cambiando responsabilidades por deseos. ¿Me entiendes o no? Es ser irresponsable. Y ser irresponsable es ser maduro. ¿Cuántas cosas, cara, que tenías que hacer, no ve? Y no has hecho porque eres un irresponsable. Desde que me he dado la cara y decir, soy responsable o irresponsable. Y ser sincero, cara. Un hombre de verdad tiene que asumir su exor. Cara, la culpa es mía. Yo tengo la culpa, cara. No sé si me entiendes, papito, fofinho, garotinho. Tienes que pensar en esos puntos. Entonces, mi pregunta hoy día para ti es, ¿eres una persona responsable? Tienes que pensar. Porque imagínate, ¿cuál te tiene para cañar? Y en vez de cañar, compra unas dos, cara. A veces te estás haciendo fallar. Si quieres cañar, esa es tu vida. Puedes cañar. Quieres tomar, quieres chupar, como dicen. Tu vida es cara. Yo no soy quien para juzgarte. Puede que yo falle más que vos, cara. Ya, no sé, cara. Ya, pero ahora, todo bien. Pero, cuate, que vos, en vez de comprar asos, compres bebida y te está faltando comida. Eres un irresponsable, cara. Eres inmaduro. Al querer te está atrasando y te cañas, cara. ¿Sí o no? Entonces, yo creo, ¿no? Que una persona inmadura, Ella es una persona que Ella abandona las responsabilidades para cumplir deseos. Ella abandona las responsabilidades para cubrir, ¿no? Deseos que no tienen significancia ninguna. Que no te van a traer ningún tipo de beneficio. Porque, digamos, puedes decir, Ah, Pero mi plata es. Yo sé que es tu plata. Pero después no estás pidiendo ayuda. Después no estás pidiendo prestado. ¿No? Porque a veces una persona, Ella, 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 Deseos que está pidiendo ayuda. Está pidiendo emprestado. Le está faltando. Y dices, A mí no me va bien. No me anda bien. Pero claro, pues, cara. Porque tu manera de administrar tu plata Es una manera infantil. Es como un niño que quiere comprar solo dulce, dulce, dulce. Y las cosas que debería comprar, no compra. No. A ver, dale cienciales a una guagua de siete años Y dile, anda al mercado, anda a cómprate. Puro chocolate va a comprar, cara. A ver, si yo te doy cienciales, cara, Vos pura latita de cerveza vas a comprar. Siempre estarás ahí. Siempre estarás ahí. Ay, no, cara. Matales de él. Cuando yo te necesite. Y cuando yo te necesite. Bueno, eh, aumentale el volumen del celular. Pastor, yo me duermo tarde, Pero me levanto temprano, Porque tengo responsabilidad. Marvino. Es que vos eres full trabajador, ¿no, mi amigo? Tú eres un ejemplo. Un abrazo, truta. Eh, ¿estás entendiendo o no? Ya, entonces, un inmaduro Siempre deja las cosas para después. Ya, o sea, él puede hacer hoy día, Pero lo deja para mañana. Mañana voy a hacer. Después voy a hacer. Después voy a estar yendo. Cara, eso es inmaduro. Un maduro, si puedes hacerlo hoy, Caramba, hazlo hoy. Cuando yo te necesito. Y cuando yo te necesito. Siempre estarás aquí. Estarás en mí. Aumentamos el volumen del celular. Son las 11 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias. Y hemos pensado que no habería live. Hoy día más están todos engañados. Hoy día tenemos live. Bueno. Entonces, una persona inmadura, Ella tiene esa característica, ¿no? Ella es una persona que es muy Inresponsable. ¿No? Ella es una persona que no es comprometida, No es una persona dedicada, ¿verdad? Ella siempre está por el deseo. Nunca por la madurez, por la estructura, Por la necesidad. Es muy difícil que haga eso, ¿ya? Bueno, vamos por... ¿Qué característica más es un inmaduro? ¿Qué es que te diga hoy día? Aumentarle el volumen del celular. Dale un compartir ya en el video. Y vámonos. Seguimos con el tema hoy día. Toda persona inmadura no aguanta que le cosija. No le ha... Siempre está con... Es que... Es que... No, pues... Es que... Olvídate del... Es que... Olvídate... Es que... Es que esto, pues... Es que... No, es que ella hace... Es que... Es que... ¡Silencio! ¡Va con eso! ¡Cállate! ¡Cállate! Te estoy diciendo. Claro, ¿qué quiero decir de qué es? Aprendí a ser conseguido, cara. Una persona inmadura... No le gusta que le cosiga. No le gusta que le enseñe. No le gusta que le muestre en el camino. No, es que... Yo pienso. Es que... Mi opinión... ¡Shh! 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 Mira donde tu opinión te ha llevado. Mira tu vida. ¡Ja, ja, ja! Todo destrozado, cara. ¡Eh! Calmate, truta. Es bueno. A veces no les gusta... No les gusta que se les cosija en nada. Ya se enojan nomás. Hermano, mucho tiempo has usado el baño. Ya se están se negando. Claro, pues, cuate, vos no pagas el agua. No sabes cómo es. ¡Ay! Del agua se están atajando. Claro, pero cuate, vos una hora en el baño. ¡Caray! Yo entiendo que estás sucio, mas tampoco tanto así. No creo, ¿no? ¡Sácame de aquí! No. No les gusta que les cosiga. Es que tu hermano, estás haciendo mal. Estás costurando. No se despunta. No, no. Es que yo así despunto. No, es que ese es mi manera. Ese es mi estilo. Cara. Escúchate, pues, cállate. Les cosigues. Creo que no va a dar para que me quede aquí. Me voy a ir nomás. Que a mí no me gusta que me digan nada. ¿Qué cosa te crees, pues, cara? ¿Qué cosa que Dios eres? Jesús eres. ¿Qué eres, pues? Perdón, pues, cara. No les gusta ser cosigidos, cara. Peor si es menor. Cuatro, yo te voy a decir una cosa. Vamos a la idea de la Biblia. Libro de 1 Samuel, capítulo 3. El profeta y sacerdote, sumo sacerdote, que era conocedor de la ley, que hablaba directamente con Dios. Él estaba andando mal por causa de sus hijos. Dios ya no habló con el profeta Elí, con el sacerdote Elí. Entonces, Samuel, que era un niño de siete años, Dios habla con este niño. Y Dios ordena a este niño que le cosiga a Elí, dictándole lo que Dios había hablado. Dios te sacará de ahí. Dios aniquilará a tus hijos, porque no has tenido coraje de cosigirlos. Cara, lo que yo veo es un niño de siete años, diciéndole a un papá, diciendo que porque no consiguió a sus hijos, Dios le iría a cobrar. Y esa es la verdad. O sea que Elí no bajó la cabeza. Lo digo, Elí no le encaró. ¿Qué estás hablando vos? ¿Qué sabes vos? Yo estoy más tiempo aquí. Yo soy antiguo. Yo tengo dos hijos. Dios... No. Elí ha dicho, sea hecha como Dios quiere que se haga. Esa es la característica de alguien que, de alguna manera, escucha la cosección. La palabra cierta puede estar en la boca del mayor o del menor. La palabra cierta siempre será cierta. ¿Te gusta que te cosigan? ¿A quién le gusta, no? Alguien que te mire en tus ojos y diga ¡Vocé está errado! Estás mal. Estás exaustado. Te digan ¡Caramba! Bueno, este... Papitos, Zay de Zayes, ¿quieres comprarte una fichita? Estamos difando tres casos. Para que compres tu fichita ya puedes hacer tu compra mediante Pix. Es solo llamar al Zogelio al 9-13-14-28-9. 9-13-14-28-9. Hable con Rogelio. 9-13-14-28-9. Puedes entrar en contacto con él ya que él te va a estar ahí respondiendo día a día. Ya. En contacto con Rogelio y compre sus fichitas Pro Construcción 2023. Bueno, entonces... Toda persona inmadura no le gusta ser cosejida. No le gusta que le cosigan. Que le llamen la atención. Que le digan ¡Estás exado! ¡Estás mal! No le gusta. No, 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 no. No le gusta. No le gusta. Pues yo hoy día quiero decirte esto mi amigo, mi amiga. Que cada día te dejes cosejir. Déjate cosejir, cara. Es bueno. Deja que te llamen la atención. Eso va a moldar la persona que vas a ser. Eso va a moldar quién eres, quién eras. Eso va a hablar mucho más de ti. ¿Entiendes o no? Va a hablar mucho más de ti. Entonces, por esa razón, yo creo que es muy importante que tú aceptes ser cosejido. ¿Ya? Entonces, a partir del día aprende a ser cosejido, truta, truchinha. ¿Ya? Deja que te cosejan, bebé. Deja que te cosejan. ¿Ya? No seas así chato, ¿no? No seas chato. ¡Ay, no! Ya no quiero. ¡Ay, no! 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 Bueno, aumenta el problema del celular. Muchas gracias a todos los que están en sintonía. Obrigado a todos los que están en conexión con nosotros. Dale un mega compartillazo en el video. Dale un mega me gusta. Estamos en sintonía de la live y de la cholita Milena. Live y PV. Bienvenido a todos los que están con nosotros. Agradecidos aquí en la live y PV hoy día. ¿No? Live y PV. Obrigado, mozada. Obrigado. Obrigado. Bueno, otro punto más aquí. Eh, otra característica de una persona que es y madura. ¿Ya? Antes que vayamos a lo que es las confesiones. ¿Ya? Vamos ahí a la próxima característica de una persona y madura. Vamos a ver. Toda persona y madura y créeme esto. Toda persona y madura toda persona que es y madura ella siempre va a tener esta característica. escúchame aquí esta característica. Toda persona y madura siempre va a ser emocionalista. ¿Qué es esto? Es una persona que no decide por pensar decide por emoción. Eh. Toda persona que es y madura que es y madura ella decide más con la emoción que con la razón. Su emoción habla más alto. Su impulso le hace me estoy yendo chao. No ha pensado. Después vuelve es que sin pensar he dicho es que sin pensar he hablado. Dice eso es la característica de una persona y madura. Toda persona y madura decide de impulso. Ya. Toda persona y madura decide de impulso. Toda persona y madura decide de ¿Cómo te puedo decir? De 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 ¿Cómo te podemos decir? decide más por una sensación momentánea ya que por una razón racional. No seas emocionalista. De lo nada ya te quieres ir a Bolivia. Pasó algo y ya me estoy yendo. Para. Calma. Pensa es un cacho. No, no. Voy a cambiar de trabajo. No está tan cara. Ni siquiera has intentado bien. Si en tres meses estás trabajando en eso ya vas a desistir. No, es que no ha dado cierto. Tres meses no hay como decir que no dio cierto. Espera una persona y madura ella desiste fácil. Una persona y madura piensa más por su emoción que por sus azotos. No evalúa los puntos positivos ni los puntos negativos. Decide por una mera sensibilidad emocional. No seas una persona emotiva. Porque en la emoción hablas muchas baboceras que no deberías hablar. Ay, que vos eres sonza inútil buza yo no era que me case con vos. Pero vos no has pensado para hablar eso. Solo has hablado eso por sabia por sencor por hacerle sentir mal. Eso es un inmaduro. Habla sin pensar. Habla sin evaluar. Su emoción habla no sus azotos. Después estás diciendo perdóname sin pensar diablao. No sé en qué estaba pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Ni o no? Pero ahora gracias a Dios y adiós. vámonos a las confesiones que es una de las partes más legales del programa y están mandando muchos mensajes acá que hoy día quiero leerlo. ¿Ya? Vamos a comenzar. Y si ahora no tengo mis músicas de las confesiones. Pucha. Ni modo. Vamos contigo mismo bebé. 3, 2, 1 y fue. Ya, de nuevo. Este, creo que no se hizo caso aquí el cosito. Eh, no está bien. Ah. Ah. Tenemos la primera confesión de hoy día y dice así. Eh, buen día Pastor Moisés. Mi esposa es muy orgullosa y quiere todo de su manera. Ella se enoja cuando le cosijo. y es más orgullosa. Ella está escuchando el programa. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Eh, déjame decirte algo. Eh, eh, no sé si ella está escuchando hoy día. Querida, el orgullo hará enfriar a tu pareja. Nadie consigue vivir para siempre con un orgulloso. De verdad. Es verdad. Nadie consigue vivir en paz con un orgulloso a veces. Llega una hora que explota. Nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros, eh, nosotros no podemos, ya te voy a decir una cosa, no podemos, dejemos la palabra cierta, nosotros tenemos que entender que no todo va a ser de nuestra manera. Es lo que tienes que entender. No todo en esta vida va a ser como vos quieres. ¿Me estás entendiendo? No. Cará, esa es una verdad inmutable. Las cosas ni siempre van a ser como tú has querido que sean. Entonces, querida, te puedes enojar porque tu marido te dice que no está de acuerdo contigo. Nadie es obligado a estar de acuerdo contigo, ni tu marido, ni tu esposa. Una cosa es que tengan unidad, que mismo en discordancia hagan algo por el bien de lo total. Otra cosa es que te enojes y digas, ah, entonces no voy a ser sino hacer como yo quiero. ¿Qué es eso? Si no querías compartir ideas, si no querías compartir estabilidades de convivencia, era mejor que no te juntes. Era mejor que no te cases porque el matrimonio, él va a ver doces en relación a la convivencia. ¿No? Y ese negocio de enojarse hace mal, hermana, porque te enojas, se niegas tu salud y ahí, ¿qué hace contigo, hermana querida? ¿No? Entonces, ese es un carácter peligroso y un día le puedes cansar a tu esposo. Y yo te decía, un hombre cansado, el hombre normal nomás es un tiro al aire. Imagínate un hombre cansado, ¿no? Es un problema serio. Entonces, estimada hermana, ¿no? Aprenda a soltar un poco ese corazón, ¿no? Y cuate, yo te voy a decir una cosa, yo sé que es un poco pesado lo que te voy a decir, pero es importante que te diga esto. Ese problema de que tu esposa se enojona, de que no le gusta que le cosijan, ¿no? ¿Ve? eso era un asunto para que te des cuenta antes. Tal vez no te has dado cuenta mismo, pero yo te entiendo, hay muchas cosas que en el noviazgo no vamos a poder ver mismo, no vamos a poder descifrar mismo, ¿no? Pero yo quiero decirte una cosa, ¿qué vas a hacer ahora? Puede ser mucha cosa. Lo único que te queda es poder aceptar, ayudarle a ella a cambiar y esa es mi pregunta, ¿le estás ayudando a cambiar? ¿Cómo le consigues a ella? Porque a veces la manera que conseguimos también cuenta mucho, por ejemplo, ¡ay! Pero vos estás cesada, vos eres así, vos eres... A veces la conexión es muy acusativa. Es diferente que yo haga una acusación aquí a ustedes porque hacemos un aspecto global. No estás hablando directamente con una persona, entonces no te sientes tan afectado. Solo quien está a tu lado, te muestra, ahí está, con vos estás hablando, mira, ¿no? Y si tú un poquito debes dejar los ojitos, todo eso, pero eso hace parte de una conexión. Ahora, cuando es una conexión directa, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado porque en esa conexión a veces puedes confundir sinceridad con azogancia y eso es muy peligroso. Pasó mucho conmigo eso de ahí. Confundir sinceridad con prepotencia, confundir sinceridad con lastimar, ¿no? Si no, yo estoy siendo sincero, es que yo le digo la verdad en la lata. No, cálmate. Hasta tu sinceridad necesita pasar por un filtro. Hay varias formas de presentar una verdad. ¿Necesitabas usar ese tono para hablar? ¿Necesitabas usar esas palabras para hablar ese asunto? ¿No podías usar otras palabras para hablar lo que estás sintiendo? ¿Será que necesitabas hablar aquello en aquel momento? ¿Será que no podías esperar un momento mejor, una oportunidad mejor? Cuenta mucho eso. A veces quieres conseguir en la frente de los niños, le quitas la autoridad a tu esposa. Le estás conseguiendo delante de la gente, le quitas la autoridad de ella, le haces quedar mal a ella. Una cosa es bromear, reír todo eso, una vez se te escapa, pero cada vez es un problema serio. ¿Será que está bien lo que estás haciendo? ¿De qué manera le estás consigiendo? Eso es lo que me hace preguntar también. Porque la mujer para aquella, la mujer es inteligente, ¿ya? No es por defender a las mujeres, pero la mujer es muy inteligente. La mujer es muy sabia. Para que una mujer se vuelva terca y no quiera escucharte muchas veces, puede ser una conexión de personalidad implantada, absorbida dentro de ella, o puede ser una reacción al comportamiento de la forma que le estás hablando a ella. Entonces, muchas veces, no es que ella sea así, estás reaccionando así, pateale al peso, a ver, pateale al peso, a ver, cara, el peso te va a querer morder, cara, ¿no ve? El peso te va a querer morder, cara, a ver, pateale, a ver, a ver, anda a patear una víbora, te va a picar, cara, yo no sé qué carácter tiene tu esposa, ¿no? Entonces, tome cuidado con eso, ¿ya? Equilibrate, siempre pregúntate esto, yo trato de siempre llevar esto, no consigo a veces, pero trato, siempre pienso, ¿qué es lo que Jesús diría en mi lugar? ¿Qué es lo que Pablo haría en mi lugar? Respiro un cacho, tomo un vaso de agua, así, a ver si la chorita está seguí, ya, no, en serio, de verdad, ¿no? Y a veces yo estoy así, cara, a veces yo estoy un cara muy chato también, a veces me levanto abusivo, a veces me levanto con espíritu de zona, a veces, ¿sabes? Quiero hacer de mi manera las cosas, las jugantes, así, de mi manera, ¿entiendes? y la chorita es expirar, esa es la convivencia, ¿no? Entonces, ese es el factor, el maduro, el maduro, siempre va a buscar una manera para poder equilibrar las cosas, ayúdale a tu esposo, ¿la Biblia qué dice? La Biblia dice así, es mejor que ande en dos a que uno solo, porque si uno cae, el otro le ayuda a levantar, ¿le estás ayudando a levantar o le estás tumbando más a esa mujer? La mujer muchas veces es un efecto de aquello que eres, porque vos eres el cabeza de la casa, vos eres el líder de esa familia, cuate, si vos no estás consiguiendo administrar esa familia, puede que también sea una sección, no puede ser una justificativa, más puede que sea tu culpa, ¿verdad? Ya, entonces calma, a veces espírate, cuate, ya, entiendele nomás, yo sé que ya has debido charlar con ella, pero si no está dando cierto la charla, si no dio cierto ser asogante con ella, busque otra estrategia, ah, más es que ya no aguanto, el problema es tuyo, tú te has escogido casar, tú has querido mujer y así es tener mujer, es discordar, es no tener acuerdo en algunas cosas, es pelear mismo, bienvenido al mundo del matrimonio, eso es, muchas miradas afligidas que divagamos ¿por qué están apagando esos mensajes, cara? no me, no me implumen hoy, de verdad, no apaguen, caramba, yo queriendo leer aquí, me están apagando hoy, ya, vamos a la próxima confesión, buen día, paz, no digas mi nombre, cinco cosas de un hombre inmaduro, uno, trabaja bien, pero no sabe por qué y para qué, pucha, caramba, hermana, yo nunca pensé que tú, no sabe, dirías una palabra de esa, de verdad, no sabe, me ha sorprendido, qué palabra buena, qué palabra productiva, de verdad, no estoy sin irónico, felicidad, buen, por qué trabajas, qué buena pregunta, ni yo sé, no sé, no sé, pero bien, pero bien, pero bien, ya, dos, saber pedir perdón, sabe pedir perdón, pero solo es temporal, y es orgulloso, cara, de verdad, felicidad, realmente, ese fue muy bueno, de verdad, fue muy bueno, qué legal, no sabes por qué trabajas, verdad, que buena, qué buen mensaje, o sea, qué captura de tela, me gustó tu comentario, de verdad, me gustó, buenos días, me llamo para papá, y quería contarle mi historia, no, ese de aquí creo que es historia, no tiene que ver con ese, no, pastor ya no hables más, por favor, calma mozada, calma, 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 calma garota, calma, hola bendiciones, pastor, quisiera preguntar, la confianza en una pareja, cómo es eso de decir, ya no te cree nada, sentirse que te mintió, y ocultó cosas económicas, y que le diga que devuelva la plata, que te prestaste, no entendí, cómo así, realmente no entendí, buenas tardes, cuando ya es difícil, que el esposo sea esa ayuda, muchas cosas soporté, estuve en oración, y vencí, pero es difícil que vayamos juntos, nunca está de acuerdo con lo que le digo, y hace cosas que de repente, ejemplo, hace mucho tiempo le pedí, que termine una pieza, me cansé de decirle, un viernes llegó tarde de la cancha, con copas, y al día siguiente dice que va a hacer, la pieza, cuando ya tenía otros planes, es muy difícil, no estar en el mismo espíritu, él se apartó del camino, no digas mi nombre, estoy aquí desde Argentina, un abrazo querida, mi hermana, paciencia, no, es que, quieres que te diga una cosa, yo te voy a decir una cosa, mírame aquí, mírame aquí, ya, y, yo te voy a decir una cosa, muchas veces nosotros, no conseguimos equilibrar, el senso de la, convivencia estabilizada, que es el senso de la convivencia estabilizada, es sentir, cuando las cosas, no son, como un padrón coherente, de lo que deberían ser, no, y es aquí el problema, porque, él sabe que él está desado, él sabe que él tenía que cumplir, su responsabilidad primero, entonces, él, no está desinformado, pero él no tiene más la sensibilidad de hacer, ahí está el problema, él, no se preocupa más en hacer, él, sabe que no le vas a decir nada, o si le vas a decir, se va a quedar en eso, y bueno, tres cosas que puedes hacer, número uno, pedir a Dios, que toque el corazón de él, para que él cambie, porque fuera eso, una persona que ya, conoce, que ya sabe, que es informada, es muy difícil de hacer entenderle, porque, muchas veces, el conocimiento, debería hacerte más humilde, pero a muchos de nosotros, nos hace más duros, nos hace más soberbios, peor si caemos, queremos auto justificarnos, y esto es un problema muy serio, es lo que tal vez, acontece con él, yo te miro a ti, y sé que ustedes ya tienen una vida de tiempo, entonces, información y experiencia no falta, que falta, voluntad, tal vez haya voluntad, no consigue, que falta, Dios, entonces, él conoce el camino de Dios, aunque, esta idea de buena convivencia, no tiene que ver mucho con aspectos religiosos, tiene que ver más con una decisión, individual, madura, y coherente, de un bienestar, esa sensibilidad, que a veces lo perdemos, entonces, vamos aquí, tenemos otra confesión más, hola, muy buenas tardes Moisés, yo tengo mi pareja, y él me está engañando con su ex, ayer hemos discutido, y en la mañana le pillé, que estaba hablando con su ex, y ahora estoy embarazada, pastor Moisés, él dijo que no es mi hijo, y así la niega, pastor, yo tengo un hijo de mi soltería, está conmigo mi hijito, y no nos llevamos bien con mi pareja, a veces me quiero separar, que me puede dar un consejo, por favor, me siento muy triste, y ahora me voy a hacer, nacer mi hijito, eso más me preocupa, él está feliz, hablando con su ex, no sé qué voy a hacer, por favor, un consejo, sería muy bueno, que vayas a la iglesia, tenemos, estás en Bolivia, tenemos la iglesia, palabras de vida en la paz, no sé si estás en la paz, pero puedes ir ahí, hablar con el pastor Juan Apasa, o con el pastor Javier Mendoza, es que es así, mira, en ahí tenemos problemas muy serios, ¿verdad? el problema ahí está grave, ojo, el problema ahí está, está muy grave el problema ahí, ¿no? ¿por qué? porque tenemos dos problemas muy serios ahí, el primer problema que tenemos, es el aspecto de relación, entonces tenemos un hombre que él está teniendo una cierta dificultad, ¿no? en poder mantener su fidelidad, entonces, es un problema de relación en la área de la fidelidad, el cara está hablando con su ex, ¿qué está hablando con su ex? cuate, una persona que ya tiene su esposo, su esposa, ¿no? tiene que estar hablando con otra mujer, para cosas exadas, ¿no? una cosa, yo no voy a decir que un hombre casado, o una mujer casada, no pueda tener amigos, pucha cara, yo tengo muchos amigos, yo tengo muchas amigas cara, de la universidad, del colegio, de la posgraduación, tengo amigas cara, que a veces una vez o otra, no es todos los días, más una vez o otra, una vez al mes, manda mensaje, y ahí está todo bien, tal, ¿qué tal si marcamos un encuentro con todos los muchachos? pa, que no sé qué, ¿qué tiene hablar? yo no veo, ahora, que quedes hablando con una persona, y quedes dialogando temas de que te extraño, te quiero, o que la ex te mandó, ¿qué está hablando? uno no entiende la realidad que tiene mujer, que tiene esposa, ¿verdad? cuate, no tienes que hablar con tu ex, tienes que hablar con tu mujer, ¿no? ahora, él te dice que no es tu hijo, hay dos razones por qué te diga esto, ¿no? número uno, porque él puede ser un machista, un orgulloso, machista, y prepotente, y sin vergüenza, puede que él sea eso, y si él es esto, yo tengo fe, y sé que un día, el Dios que está en los cielos, nos hará cosechar, tal cual hemos sembrado, y del juicio de Dios, nadie se escapa, ni el presidente, ni el más humilde de un seino, nadie se escapa, yo no me voy a escapar de ese juicio, y por más que quiero huir de ese juicio, un día él me encontrará, ¿ya? dos, ¿por qué puede ser que él sea así? ¿le has dado motivos para que él piense eso? por Zabia o Zincor, ¿te has chateado con alguien? ¿has salido con alguien? ¿tienes un pasado comprometedor? porque antes de él has tenido un hijo, ¿con cuántas personas te has envolvido antes de él? él sabe de eso, entonces muchas veces, el pasado, al hombre o a la mujer, le afectan, porque dice, cara, ya andó con cinco hombres en el pasado, ¿quién me asegura que ahora no está hablando? una vez le pillé, porque ¿por qué un hombre desconfía? o porque es un cara machista, creído un tiro al aire, que merece un chicote, ¿no ve? o si no, porque también le has dado algunas razones, porque nadie va a desconfiar por nada, ¿no? has apagado un mensaje, pucha, es obvio que el cuate va a desconfiar, ¿será que es mío? peor si es un cara extremadamente malicioso, o celoso, no sé, ¿no? otro factor que también, ¿por qué puede desconfiar? puede que también, porque él vea un reflejo de él en vos, o sea, él también puede que esté haciendo eso, no sé, sería muy, mucha suposición, yo creo, ¿no? entonces, eh, eh, por, mi pregunta es, ¿por qué este cuate, este señor, por qué, él está desconfiando? son puntos para pensar, ¿está bien? ya son las 12 horas, con 48 minutos, yo quiero agradecer, a todo este pueblo maravilloso, que está aquí con nosotros, gracias, ¿ya? ese es un señal de inmadurez, una persona que, habla con una mujer, que no es su esposa, y comienzan a tener, ese contacto más, íntimo, ¿no? y todavía es su ex, va a tener un serio problema, ¿no? yo creo que él está siendo muy maduro, ahora tú me dices que te quieres ir, ya, yo creo que te quieres ir, no sabes qué hacer, y, 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 y ahora qué hago, pastor, ¿sabes? y me voy, no sé, y tal, calma, 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 te voy a decir una cosa, primera cosa, nunca te vayas en la emoción, estás con zábia, espera, que la zábia pase, no te puedes ir así, ya, no te puedes ir así, no te vayas así, toda decisión que tienes que tomar, tiene que ser una decisión, equilibrada, madura, decidida, y, propuesta a hacer lo que tenga que hacer, no tomes decisiones, en una inmadurez, te va a dar problemas, ya mi hermana, entonces, cuídate, cuidado con la emoción, la zábia, la sencora, no, siempre va a ser un problema, entonces, si quieres separarte, tienes dos problemas, primero, tu hijito, ¿por qué? porque ya le has mostrado la cara de alguien que puede ser su papá, el chiquito no entiende, no tiene culpa de eso, él está ahí, ya le has presentado a alguien como un responsable de él, porque, el chiquito inocentemente piensa que es su papá, ¿me entiendes? o se acostumbra como su papá, y ahí, y has venido de una relación, estás en la segunda, vas a ir a la tercera después, porque es muy difícil que te quedes sola, es difícil, alguien que ya probó vida íntima, no se queda solo, es muy difícil, a no ser que tenga don de continencia, y ahí, le vas a presentar otra cara a tu hijo, ¿cómo va a quedar tu hijo? Más que pensar en vos y en él, tienes que pensar en tu hijo, cuidado que lo estés traumatizando, ¿no? Toma cuidado, tienes que pensar bien, si vas a estar con alguien, no puede ser con fecha de vencimiento, yo sé que no pensabas terminar con él, pero has asiesgado al estar con él, y ese asiesgo no te salió bien, ¿hasta cuándo vas a estar asiesgando? Toma cuidado, toma cuidado, ¿ya? dos, estás embarazada, estás gestante, se te franca con él, dale una encarada, y ahí, ¿qué vamos a decidir, cara? ¿Estás hablando con tu ex? ¿Quieres irte, cara? Mira, no me quieres, pero no me sueltas, no está bien, ¿quieres ir? Anda, no te voy a asegurar, la peor cosa, es asegurar a alguien, que no quiere quedarse contigo, mirale en sus ojos, y dile, coate, ¿quieres irte? Marcha, estás hablando con ella, yo no voy a aceptar eso, le estás diciendo, cariño, amor, nos encontremos, anda, yo te voy a asegurar, te dice el hombre, para decidir lo que quieres, y si te vas, me firmas un compromiso, de comprometimiento, para cuidar a tu hijo, vas a pagar asistencia familiar, asistencia no es para mí, asistencia es para mi hijo, ¿no? para tu hijo, ¿no? Entonces, no segures a nadie, no segures, de verdad, ¿ya? Yo sé que es un tema delicado, hermanos, yo sé que, tal vez al decir esto, esté pesando mucho el tema, ¿no? Mas es importante, es importante, ¿ya? Entonces, señora, mi amiga, que me estás escuchando hoy día, eh, pensalo mucho en eso, sentate con él, pastor, y ahí sentado con él, y él le ha dado, siéntese una vez más, sin llorar, secate esos ojos, tienes valor, tú puedes conseguir las cosas, tú puedes coser atrás, tú no eres una coitada, tú no eres una pobrecita, no eres, no eres, tú has decidido, y quizás cesaste, tienes que levantar la cabeza, admitir el error, y tratar de asignarlo, porque lamentando, te va a salir más, ¿ya? Dale con todo, yo sé que este Dios, y mi mente hace una cosa, si coses atrás, de la ayuda de Dios, no hay quien busque la ayuda de este Dios, y no tengas de fujo, quien busque el amparo de Dios, yo te doy un texto, allá en el libro, de Génesis, la Biblia habla de Agar, Agar era una egipcia, ella era la esposa, la esposa no, la sierva de la esposa de Abraham, la sierva de la esposa de Abraham, Abraham tenía su esposa, que era la Sarai, o Sara, Sara tenía una sierva, era Agar, Abraham y Sara, no podían tener hijos, entonces Sara dice, como Dios te prometió un hijo, entonces yo creo que debe ser, para que te dé mi sierva, con ella te eches, y a través de esto, vamos a tener un hijo, entonces esta época, esto era permitido, Abraham se echó con la sierva Agar, y tuvo un hijo, su nombre era Ismael, un día, Sara, después que Ismael nace, Sara queda celosa, porque Isaac iba a venir, y Sara queda molesta con Agar, ve que Abraham le está dando mucha atención a Ismael, y Sara le dice, despachale a ella, quiero que te libres de ella, Abraham le dice, mira toma, le alistó un camello allá, un caballo, no le dio mucho sustento, y le despachó, la mujer se fue solita con aquel niño, en el desierto, solita, y la Biblia dice, que allá, en el desierto, aquel niño lloraba, ella pensó que este niño moriría, porque no había agua en el desierto, ella no tenía la ayuda del marido, que le dejó, le botó el papá del niño, ella no tenía más un señor, que le pudiera cuidar, ella estaba acostumbrada a ser cuidada, porque el siervo, trabajaba, más el amo le daba sopa, joyas, le daba comida, agua, el amo se preocupaba, y ahora no tiene amo ni ama, ella estaba en el desierto solita, y ella estaba llorando, el niño lloraba, y un ángel aparece, y le dice, no llores Agar, Dios escuchó el llanto del niño, y este niño también recibirá una promesa, y lo hará un hombre grande en la tierra, y mira que este hombre, este niño, realmente se hizo alguien grande, Ismael construyó una ciudad, entonces, lo que yo quiero decirte es lo siguiente, este Dios, es un Dios que no desampara, y aquel que lo busca, y aquel que lo clama, él es misericordioso para cuidarle, es mejor la ayuda de Dios, que la ayuda de mil hombres, entonces, vente a los brazos de Dios, ya, que Dios te bendiga mucho, y a todos los que han asistido al programa, igual, bienvenidos, gracias por asistir, hoy día, nos quedamos hasta aquí, ya, Moisesinho te escucha, como va a hacer eso, mandame un áudio, cara, desalgate, desalgate, cuate, que es una inmadura para vos, desalgate, truta, en tercera persona, no digas, en segunda, ella es así, no, no, mi esposa es así, no, tú eres así, en segunda persona, no, no, en tercera persona, ellas son así, plural, tercera persona plural, hacer eso, mandame un áudio, te voy a escuchar, ya, te voy a escuchar, vamos ahí, pastor, mi pareja es una mujer inmadura, cuando discutimos, me quedo callado, y ella provoca, no se conforma con nada, y cada vez que chocamos, dice que es madura, dame un consejo, paz, ay cara, donde te abrazas, pues, para qué se buscan mujeres, cara, para qué se buscan novia, cara, y a ustedes, se les habla, no enamoren, estudien, vayan a ganar plata, no enamoren, tanto se les habla, cara, ustedes bien cabezones, siempre son cara, ustedes grave, quieren una mujer, ahí está, mujer querían, eso es tener mujer cara, la mujer así siempre es, la mujer cara, así siempre, no se le entiende a la mujer, cara, no se le entiende, cuate, sabes por qué Dios ha creado a la mujer, después de crear todo el paraíso, todo el Edén, porque si Dios hubiese creado a la mujer primero, la mujer hubiese querido enseñar a Dios, cara, señor, yo creo que ese árbol del bien y del mal, no debería estar ahí señor, al otro lado debías ponerle, y después que el hombre ha comido, te he dicho nombre Dios, te he dicho, yo tengo certeza cara, porque la mujer es así, la mujer dice, yo veo todo, yo me doy cuenta, yo sé, grave es cara, grave es cara, que grave, Paz, dígale que no me hable, el Inver Choquetá, por haber dicho todo eso, ya no le voy a perdonar, Mostajo Marta, acaso te habla, internamente te manda un mensaje, vámonos, falta tres minutitos, yo voy a comenzar con una intro, para dar un pulso aquí a ustedes, y a ustedes siguen la cociente, vamos a ver aquí, que me están diciendo acá, si para que no busquen, si saben como son, no pues es que, así es pues vida con mujer cara, yo creo que, el este, este cuate, quien es el cuate, que ha tenido hartas mujeres aquí, quien es el cuate, que ha tenido hartas esposas, aquí en el programa, quien es, yo me he olvidado quien es, buen día pastor, cuanto quisiera mandarte mi audio, pero no puedo, porque ella está a mi lado, me puede zomper, dice, no pues andamos hasta el baño pastor, como estás, todo bien pastor, la mujer es así cara, hoy día vamos a hablar de ellas, aumenta el volumen del celular, vamos a grabar este programa, y bueno a todos los que están en sintonía, no dejen de estar con Western Union, señores, paraguayos, atención Paraguay, Paraguay, este es para los paraguayos, ok, cuate, truta, mirame aquí papito, zey, lindo, fofinho, gachinho, mirame, mirame cara, te voy a decir una cosa, si tú haces un giro con Western Union a Paraguay, y allá los retiran en efectivo, ya, o sea, si has hecho un giro hoy día, semana que viene va a ser un segundo giro, y lo sacan en efectivo, no ve, vas a ganar 20% de descuento, o sea, que si mandas mil, doscientos reales de descuento, cara, cara, doscientos reales de descuento, si mandas mil, si mandas dos mil, cuatrocientos reales de descuento, truta, papito, nadie hace eso, solo, ¿sabes quién hace eso? Western Union, cara, de verdad, Western Union está haciendo eso, y esto es para los que quieren mandar dinero a Paraguay, así que, puedes mandar un mensajito ahí, puedes ir a Western Union, ya, anda a cualquier Western Union, estamos en Baza Funda, estamos en Coimbra, estamos aquí en Breser, en la 25 de marzo, cara, estamos en todo lugar, tu segundo envío, ganas veinte por ciento de descuento, papito, fofinho, lindinho, gachinho, manda ya, a Paraguay, este es por los paraguayos, aquí, aquí pensamos en los oyentes paraguayos, ¿sí o no? Bienvenido a todos los que están en sintonía, a todos los que están conectados con nosotros, obrigado por estar en Conexión, a todos los que están conectados, muy bienvenidos, pidiendo un poco, Pastor Moy, mi pareja me pegó el día domingo, con palo de escoba, y ya que vas a venir a entregar celular, te voy a mostrar mis moretes, oye, de verdad, si eso estás bromeando, ya, hora del tema, vámonos al tema, llegó el tema, llegó la hora, ya, ya, a ver, permiso, vamos a comenzar el tema, entonces, mientras yo estoy haciendo la descripción del tema, ya, así va a ser, yo voy a mandar la descripción del tema, ustedes pueden mandar, ya no más, la, sus temas de ustedes, sus comentarios, en este mismo número que estamos haciendo el pedido de celular, estamos con iPhones, cara, ¿quieres comprar un iPhone? Mándame un mensajito, en este mismo número, puedes mandar tu confesión, ya, pero eso es al final, ahorita vas a mandar tu opinión, opinión, ¿cómo es una mujer inmadura para vos? ¿ok? mandame ahorita, sin miedo papito, como hombre, como alfa, como macho, ya, mandame un mensajito, ya, mostrar que vos sabes, cara, no me hagas quedar mal, porque, si yo dijera aquí, mujeres, mande un audio de un hombre inmaduro, pucha cara, este celular, se quemaría de tanto mensaje que vas a recibir, cuate, ya, entonces, cuate, manda, manda un audio aquí, 9, 4, 3, 5, 1, 36, 20, y, vámonos, ¿qué es una mujer inmadura? 3, 2, 1, y, 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 mi corazón se ha enfriado, en cero grados ha quedado, la inmadurez es una cosa que nosotros a veces no entendemos, pero la inmadurez es un señal de falta de aprendizaje, la inmadurez es la ausencia del exceso de orgullo, y la inmadurez es el exceso de orgullo, bueno, la verdad es que hay varias características que demuestran que una inmadurez es el exceso de orgullo, la mujer es inmadura, toda mujer inmadura tiene características muy similares, que podemos llamar de características universales, o sea que no es solo la boliviana que es así, o la peruana es así, o la paraguaya es así, o la argentina es así, la chilena es universal, mujer es mujer, aunque tenga ojos rotos, ojos grandes, bajita, altota, choquita, morenita, blanconcita, no importa, todas las mujeres tienen características universales, independiente del idioma, son así, vamos a ver aquí, características universales de una mujer inmadura, hoy vamos a hablar un poquito sobre esa inmadurez, y vámonos con todo, ¡Sí! 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 Las primeras características que determinan una mujer inmadura, están mandan muchos mensajes, están mandan muchos mensajes internos, por favor, no hables nada por tu bien, me están diciendo, estoy siendo amenazado aquí públicamente, cuadro, estoy siendo amenazado aquí internamente, truta, Característica número uno de toda mujer que es inmadura, de todo se enoja, mujer inmadura, ella no tiene una paciencia, ella quiere todo de su manera, y cuando las cosas no salen de su manera, se enoja, pone su cara, y generalmente eso de ahí es muy claro, nítido, y sabes que es el problema, nunca dicen que están enojadas, porque le preguntas, ¿estás molesta? ¿te has enojado? ¡No! ¡Estoy normal! Tu esposa te ha dicho eso, tu enamorada te ha dicho eso, cuate, preocupate, si ha dicho, no, está todo bien, cuate, estás fregado, es porque nada está bien, es porque todo está mal, es porque va a haber un problema serio, caramba, truta, mi corazón, en fría, en serio pues, cuate, de verdad, no, toda mujer que es inmadura, es así, desde ella, ella se molesta, mas nunca te va a decir por qué, ¿de qué te has molestado? Nada, ¿qué tienes? Nada, ¿estás molesta? No, ¿de qué te has molestado, te has molestado de lo que he dicho aquello? Nada, ahí vienen con aquella frase, ¿no? Es que yo pienso que te das cuenta, por eso no te digo, no, acá, toma cuidado, porque ella tiene dificultad, en poder tener un día, una mujer que es enegoncita, no consigue dialogar, no consigue conversar, porque también se va a conversar contigo, ya eras cual, estás fregado, hundido, papito, entonces, por esa razón, tenés de mucho cuidado, toda mujer que es así, es porque ella, no consigue lidar, o sea, no es la razón, habla su sentimiento, más suerte que la razón, esa es una clara característica, de una mujer que es así, entonces, tome cuidado, papito, tome cuidado, mamita, fofinha, garotinha, garotinho, tome mucho cuidadinho, porque, si tu esposa está con una carita, que medio que te estás asustando, una carita que medio que te estás, alejate cara, dejale, échale agüita para que se enfríe, pero tu esposa es así, de que te has enojado, de que te has molestado, nada, pero nada, pero nada, estoy normal, su cara, su cara, toda mujer que se enoja, y es así, es un señal de inmadurez, porque no sabe dialogar, número uno, está mintiendo, porque está enojada, y no consigue decir la verdad, es una muestra de inmadurez, número dos, no quiere solucionar aquel momento, quiere solucionar cuando le pinte la gana, o sea, tiene que ser como ella quiere, el cuate quiere decir, ya mi amor, disculpame, yo sé que es alto, soy un tonto, soy un cabezón, soy un gil, soy un zonal de la vida, ya, perdoname, y mira que me estoy insultando harto, llamándome de sueño, eh, perdoname, ella dice, no es nada, pará, me va a pasar, jajajaja, ay, cara, no, entonces, hermana, si el cuate te pregunta, que tienes, dile, pues la verdad, hermana, yo sé que es difícil, yo sé que va a salir medio torpe, todo eso, pero, ese cuate, va a aguantar, hombre, tiene que aguantar, muchas mujeres, tu esposa es así, alguna mujer es así, no, y peor cuando se ponen celosas, cara, ¿qué ha pasado? Nada, no pasó nada, ese nada, cara, tiene mucho significado, segunda característica de una mujer inmadura, una mujer inmadura no sabe controlar su boca, no habla lo que es, habla por demás de lo que es, no es lo que es, exagera en lo que es, ¿me entiendes? o sea, ya, me has lastimado de esto, ahí ya se agasa de lo que pasó, y me has hecho lo mismo, ¿te acuerdas? el día 15 de febrero, las 4 de la tarde, con 33 segundos, en el atardecer, cuando Bolivia perdió, yo no me olvido, o sea, no consigue a veces concentrarse con un punto, o sea, la mujer, eso es también un natural de la mujer, no, no deja de ser un señal de imadura, no consigues hablar del asunto, tiene que conectar otros asuntos interligados, o sea que digamos que el hombre, es un cable ligado en otro cable, y ahí va, la mujer es todo un incidio así, que si tocas algo, ya era acá, otra tecita de Bolivia, tecita de Paraguay, tecita, y el otro día, en el programa del pastor Moisés, así has comentado, porque has apagado, y que te acuerdas, calmate, estamos hablando de la olla que he tumbado, de eso estamos hablando, pero yo me recuerdo pues, calmate, no sabe concentrarse con un punto, hermana, tienes que aprender a dejar el pasado, tienes que aprender, a perdonar, no, 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 estamos discutiendo de un asunto, otro asunto que no tiene nada que ver, pucha, quedas resucitando el pasado, hermana, que yo me recuerdo, que vos cuando enamorábamos, pero amor, eso es a 10 años atrás, pero yo me recuerdo pues, puta cara, la mujer es muy habladora, ella lo agranda todo, eso también, algunas señoras, son medio chismositas también, toma cuidado ahí, más que todas las mayorcitas, ay, no, hermana, así había estado andando, así dice que siempre es, hasta desde la iglesia, no es bueno, no es bueno ser fofoquera, no tienes que ser así, hermana, estás comadreando ahí, contando, hermana, no si es así, la Biblia dice así, mira, la mujer sabia edifica su casa, tu casa, ¿no ve? la mujer sabia edifica su casa, no la casa de la vecina, la casa de la otra vecina, la casa de la tía, de la, calmate, puede ser así, entonces, una mujer inmadura, una mujer inmadura, yo sé que una gran parte, no, tenés que ser sinceros, hermanas, la mujer habla por demás, queridas, admitan, yo sé que eso duele, pero hemos dicho las verdades de los hombres ayer, hermanos, y tenemos que escuchar las verdades de las mujeres también, está comprobado científicamente, psicológicamente, que la mujer habla 30 mil palabras al día, y que el hombre habla 15 mil palabras al día, excepto yo, excepto yo, excepto yo, no, de verdad pues, en serio pues, de verdad cuate, de verdad, o que no me crean, de verdad, no, entonces, es un natural de la mujer que habla así bastante, pero a veces se emociona, por eso tiene que ver la madurez, el sabio aprende cuando escucha, no cuando habla, no ve, entonces toma cuidado, porque a veces, la mujer comienza a hablar cosas que no es, y comienza a exagerar, entiendes, comienza a hablar, 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 caramba, 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 hermanas, yo pensaba, ¿no?, que brasilera no va a ser así, porque yo tengo muchas amigas, cara, lo tanto que hablan, que el chico, que no sé qué, que no sé qué, boliviana también es así, cara, boliviana, ese es universal, japonesa también es así, cara, de verdad, cara, hermana, por demás, habla, tienes que, debes decir una cosa, el maduro, eso vale para el hombre y para la mujer, sabe lo que tiene que hablar, y lo que no tiene que hablar, no desperdicies palabras, te voy a decir una cosa, hermana, tus palabras son como flechas, flechas poderosas, que pueden matar, o pueden salvar, tus flechas pueden acertar un animal, mas pueden acertar a quien amas también, y créame que palabras duelen más, que acciones, como viene la fe, que interesante, la fe viene de escuchar, y escuchar, oír, y oír, la palabra de Dios, imagínate que la palabra, ella es poderosa, y no solo la palabra de Dios, mas la palabra del ser humano, también tiene una efectividad, no como la palabra de Dios, obviamente, mas tiene una efectividad, en la vida de las personas, ¿me entiendes o no? Entonces, si tu le dices a tu esposo, el cuate ya sabe, el cara ya entiende, eso ya, puta, ya le deja con cabello parado, ay no, que cosa estoy hablando, diga, no pues de verdad, a ver, si le dices una palabrita, aquí en su oído de tu marido, su cabello se para, así ya está, ya era, sí o no, a ver o no, así pues, una palabrita, y así como le puedes levantar, el cabello al cuate, en una palabrita, le puedes tumbar al suelo, no solo al hombre, a ver, dile una palabra a tu mamá, cara, le puedes llorar o se ira a tu mamá, mira como las palabras son poderosas, no solo las palabras de los hombres, de las mujeres también, a ver, dile al hombre ahorita, a cualquier, a ver, a Limber Choque, dile, te amo ahorita, el cuate, ahorita va a venir a tu casa con rosa, con lechón, ahorita va a venir, cara, el hombre es así, entre llanto y temor, sí o no, entonces, hermana, una mujer inmadura, no controla sus palabras, habla cuando no es para hablar, no sabe hora de callarse, no sabe hora de quedarse en silencio, eso vale para el hombre también, hemos hablado eso ayer, ya no quiero, no, entonces, si tú sabes usar las palabras ciertas, vas a saber conseguir lidar con tu esposo y tu esposa, no, entonces, hermana, ¿qué palabras estás diciendo a tu marido? ¿qué palabras estás usando? ¿no? ¿lo que estás hablando le está mejorando? ¿o le está peorando? ¿no? ¿lo que le estás hablando a tu marido, le está haciendo una persona mejor, o le está haciendo una persona peor? ¿ves que pensar? dale un compartir, dale un me gusta, ¿qué palabras dice ese marido, no? cada vez dices cosas que no es, ¿me entiendes? exageras, por demás hablas, lo exageras en la cosa que así, que no sé qué, aquí una vez vino una hermana a mí, me ha dicho, pastor, eh, así están, se están dividiendo, que esto así está para, ch, ch, calma, primero, ¿quién se está dividiendo? que los jóvenes, que así está, y que no sé qué, y que así están hablando, ya, primeramente, ¿quiénes están hablando? harta gente está hablando, ya, dame el número de esa harta gente, él y él, hay 80 jóvenes, me estás diciendo harta gente, yo pienso que es unos 70 jóvenes, me diste dos nombres, eso no es harta gente, no pasó, es que grabe esta, calma, ese, shh, tómate un vasito de agua, tómate un vasito de agua, somos muy exageradas, tome cuidado, la inmadurez te puede hacer tropezar, te puede hacer hablar lo que no es, te puede hacer apuntar cosas que no existen, ¿verdad? y puedes acabar lastimando, hiriendo, ¿qué estás hablando? Entonces, hermanas, controlen sus palabras, ¿verdad? Yo sé, yo te decía una cosa, la palabra de la mujer es fila, mucha cara, la palabra del hombre, pero la palabra de la mujer, caramba, una palabrita truta, ya eras, una palabrita de la mujer y estás fregado, cara, entonces tome mucho cuidado, ¿ok, bebé? Tome mucho cuidado, entonces, meninas, señoritas, mujeres, tomen cuidado con sus, a veces, exageres un poquito en lo que le hablas a tu esposo, le hablas cosas que son desnecesarias, estás desperdiciando palabras, tome cuidado con eso, ¿ya? Vamos a la tercera característica de una mujer inmadura, bueno, tercera característica de una mujer inmadura, aumentale el volumen del celular, dale un mega compartillazo en el video, dale un mega me gusta, dale un mega compartillazo, una tercera característica de una mujer inmadura, una mujer vengativa, oh, 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 hermana, no seas vengativa, hay mujeres que le castigan al hombre, y le castigan pues de manera así que no debería ser, por ejemplo, pero si vos me has hecho igual, yo igual te estoy haciendo, pero si vos me has dicho igual, pero si vos así también me has hecho, la venganza es una acción de un desentimiento, la venganza es la práctica del desentimiento, la venganza es, la venganza es la práctica de la falta del perdón, ¿me entiendes o no? entonces, hay muchos problemas, esa es una característica de una mujer inmadura, quiere hacerle pagar, o sea, por ejemplo, yo sé ver casos, ¿no ve? de que la mujer a propósito le cela al marido, o sea, no, o sea, quiere que su marido quede celoso de ella, o su enamorado quede celoso de ella, y comienza a hacer o publicaciones, o algunas cositas, o diálogos con personas, para que él se quede, eso es jugar con fuego, eso es jugar con fuego, otro, entre casados, ¿discordó de ella? ¿no has concordado con ella? en la noche, chao, no, no quiero, estoy cansada, ¿no estás? ¿estás con Xavia porque ha discordado de vos? cara, te estás vengando de él, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, sin un abracito, un besito en la noche, ¿sabes de lo que estoy hablando, eh? Está exado, le estás empujando a ese hombre, ay, no, no, no quiero, no me toques, suéltame, no, le estás castigando, solo porque él no hizo lo que vos has querido, hermana, está exada, yo iré, no, le castigan al cara, una semana, dos semanas, tres días, el pobre cuate, así, ya está, todos los días se está duchando con agua fría, pobre chango, ¿cómo vas a hacer eso con él, hermana? no, hay mujeres que se vengan, no, hay mujeres que se vengan, con, con, con el sexo, disculpame, pero es la verdad, no les quiero prestar dinero a mi familia, tampoco no va a haber papito, aquí no vas poder tocar nada, no, no dice eso así abiertamente, pero por causa de eso, no quieres relacionarse, tienes que saber separar las cosas, obviamente que es una cosa, es que el marido te haya insultado, te haya golpeado, no, y quieres relacionarse contigo, ahí obviamente yo digo, que como, ¿cómo acreditaciones? hay un animal ese cara, ahí es otra cosa, pero por causa de un asunto, que han discordado, que ni han peleado, esa es inmadurez, puede ser así, puedes castigar al cuate así, pobrecito el cuate ahí, mirando tus fotos antiguas, si o no, bueno, bueno, tampoco le voy a, le voy a, este, no, no tienes que ser así, eso es un señal claro, de inmadurez, espera no, este tema es legal, voy a hablar sobre esto, no salgas de ahí, por favor, no salgas de ahí, ya, quiero agradecer a todos los que están en sintonía, y queremos agradecer a nuestros apoyadores del programa, que siempre están patrocinando este programa especial el día de hoy, no, queremos agradecer a todos los que están aquí, y agradecer a la doctora Leni, vamos a escuchar, atención, atención, ¿eh? ¿quieres asegurar tus dientes? Tener dientes maravillosos, dientes bonitos, estás viendo tu diente en medio, otra clase está no B4T, por eso no consigues enamorar de la cara, hacete un blanqueamiento, ven con la doctora Leni, aquí en la avenida Guillerme Cochin 1911, o ven a la Guillerme Cochin 1911, o a la avenida Peña da Franza 193, Valle de Peña, o si no a Carapicuiva, allá en la Estrada do Jatay 288, estamos aquí haciendo obturación, limpieza, prótesis dental, clareamiento dental, tratamiento de canal, cirugías, ortodoncias, e incluso también sabes que hacemos, implantes, venga con Odonto Arte integrada, y sea atendido por nuestros dentistas, bueno a todos ustedes, muchas gracias señores y señoras, seguimos con la live el día de hoy, inmadura, inmadura, una mujer inmadura, entonces se venga, se venga, eso no es bueno, cara, tienen que tomar cuidado, hermanas, no juegues con eso, de verdad, no juegues, no le, no le hagas, es que la venganza es dulce, y no le castigues con eso, no puedes desquitarte con la sexualidad, te puedes jugar con eso, ya, no juegues con eso, es peligroso y te puedes quemar querida, ya, entonces, tienes que tratar de ser una mujer, que sepa lidar, enfrentar las situaciones de una manera más tranquila, de una manera más clara, de una manera más positiva, entonces, no le castigues con eso, eso es un señal de inmadurez, ya, sello, próximo, próxima característica de una mujer inmadura, una mujer inmadura, se queja todo a su hermanita o a su mamá, una mujer inmadura, como le dance, así me ha tratado el Javier, así me ha dicho el Javier, así me ha hablado, así me ha hablado, así me, así me ha hablado, Tienes que agarrar la orientación De alguien neutro ¿Por qué? Porque tu hermana Siempre va a decir ¿Qué me lo estás diciendo a mi hermana? ¿Qué te estás diciendo? Pero a veces tu hermana ve que estás Ellada y no te dice que estás Ellada Se enciega, el amor familiar Enciega, como tu mamá Así me lo hace llorar a mi hija Así, pero tu mamá no sabe Tu mamá te conoce como hija No te conoce como esposa Tu mamá te conoce como hija Pero no te conoce como una mujer Casada ¿Quién te conoce como mujer casada? Es tu marido Él sabe quién vos eres ¿Por qué? Para tu mamá tú eres un angelito Ay, mi hijita Aquí se ayudaba, aquí lavaba Aquí así, así Medio zenegoncita siempre era Pero no tanto también Pero ese chango me lo está haciendo llorar Me lo está haciendo sufrir La mamá siempre se va a compadecer de la hija Siempre Y por más que la hija esté herrada La mamá se enciega La mayoría de las mamás Yo creo que un 95% se enciega No consigue ver el error de la hija Y solo ve el error del hombre Por eso, no ve Te voy a decir tres cosas Para por qué no tienes que contar A tu mamá ni a tus hermanas Porque cuando le cuentas algo de tu marido No ve A vos se te va a pasar pues Y ahora Ahorita desavio Como he dicho Las mujeres cuando están bravas Senegonas Sentimentales Por demás Hablan Hasta exageran en lo que están hablando Hasta exageran lo que están hablando Y ahí que acontece Esa característica Imagínate esa característica de hablar por demás Se aprimora cuando le estás contando a tu mamá Que mami así me ha dicho Que así me ha dicho Que así me ha hablado Así me ha tratado Así me ha dicho Hasta exageran lo que están hablando Ya, todo bien Te has quejado Le has contado a tu mamita A tu hermanita A tu tía Que se yo Ahora te voy a decir una cosa A vos se te va a pasar De aquí a tres días Se va a estar Ay, te amo mi amor Te quiero, vidita, vovino Ven aquí, ven al cuarto Ya Vas a venir así Se te pasó Pasó todo Solo que a tu hermana Tu hermana nunca más le va a mirar a tu marido de la misma manera Tu mamá nunca más le va a ver a tu marido de la misma forma Cuando te quejas a alguien Le estás quemando a tu marido Y yo te voy a decir una cosa No puedes quemar a tu esposo Porque tú también tienes defectos Entiendes o no Tú también tienes fallas Puedes hacer eso Me entiendes señorita No ves Puedes estar contándote A tu amiga A toda Te sientes con alguien Así mi esposo me hace Así Claro que toma Claro que es A todos Toda la feriña sabe que tu esposa Cuando tu esposo va a la feriña Pobre chaco Todo se hace miedo Este cuate Le hace sufrir a su mujer Su mujer bien llorando aquí Hermana Te quejas tanto de ese hombre No te gusta estar ¿Por qué sigues con él? Caramba Tanto te quejas ¿Para qué? No Es que mis hijos Le estás traumando a tus hijos Si él realmente es tanto mal en tu vida ¿Por qué te quedas con él? ¿Por qué estás con él? A todos te quejas Ni le conoces Aquí en la fila del sur Te has encontrado con una boliviana Y ya le comienzo Que así me ha pasado Que así me está haciendo Que así Caramba ¿Quién se ha escogido ese marido? ¿Quién se ha buscado? ¿Quién? ¿No fue usted? Es así la vida de casado Te está golpeando ¿Sabes por qué te sigue golpeando? Porque te quedas callado Porque hoy día Las radios ya se han cansado Un montón de radios habla de esto No somos la única radios que habla de eso Que denuncien Que vayan allá Cara Dentro del sistema De la ayuda comunitaria De la mujer ¿No ves? Ellos te fornecen hasta abogados No necesitan ni pagar ¿Entiendes? ¿Me estás entendiendo o no? No necesitan ni pagar Entonces Pero El hombre te dice una cosita ¿Y tú qué haces? Va a cambiar Dice Y listo Es que mis hijos ¿Será que estos hijos? No sé Ya no sé Entonces No te quejes A veces muchos se quejan Cara Que a la otra hermana se está quejando Que a la otra se está quejando Puta Todos ya saben Cara Todos ya saben tus problemas ¿Entiendes o no? Tienes que aprender A lidar Una mujer inmadura No No cuenta sus cosas A todos Va a contar sus cosas A la persona Cierta Una cosa es que Cuentes tus cosas A un pastor Yo creo que ahí es otra cosa El pastor Es tu orientador ¿No? Pero a la otra hermana A la otra hermana A la otra más A la otra más Y no sé A cuántas personas Mira yo te voy a decir algo Allá en el libro de San Juan Capítulo 2 La Biblia habla de María María ve un problema matrimonial Un problema de la fiesta matrimonial Dice que en esa boda En ese matrimonio Se estaba acabando el vino Y la verdad es que el vino Se acabó mismo María No fue a contar a otras personas Que el vino Dice que el vino se acaba hoy Comadre ¿Ahora qué vamos a hacer pues? Se había acabado el vino ¿Qué no se programan pues? Era que hagamos con antecedencia ¿Sabes qué María ha hecho? Al enterarse de ese problema María fue a contar a Jesús Jesús Falta vino aquí Haz algo Hay que saber contar A las personas ciertas Eso es un señal de madurez Cuente a la persona cierta No asojes palabras A personas ciertas Porque hay personas que Como te dije Hay personas que van a acabar hablando Y van a quedar humildos Tú le has dicho eso a tu mamá Que mi marido así ha hecho Y esto ha hecho Tu mamá así Su marido esto ha hecho Aquello ha hecho Esto más Y esto más Así también Ya entra el campo de la suposición ¿Entiendes o no? Y así como hay mujeres que cuentan mucho Sus cosas a otras personas Un señal de madurez Es aquella mujer que no cuenta nada Yo te voy a decir por qué Porque es inmadurez no buscar una ayuda cierta Si es inmadurez contar a todos tus problemas También es inmadurez no tener o no buscar la ayuda cierta La ayuda apropiada Tome mucho cuidado en ser muy habladora Y tome mucho cuidado en ser muy callada Todo extremo hace mal Sepa la hora de parar Ya Y cuidado porque hay gente que agaza tu historia Y que hace Lo publica como ciertos Moiseses por ahí Bueno ya estamos aquí en sintonía Medio que silenciosos están hoy día Tenemos audios acá Y yo he pedido que los hombres manden mensajitos acá Y quiero pedirte que des un mega compartichazo en el video Hoy día estamos hablando sobre los defectos Hoy día estamos hablando sobre qué es una mujer inmadura Bueno este Solito me humillo yo Bueno mira Aumentale el volumen del celular Dale un mega Aumentale Dale un compartiazo Compartilo pues papito Bebé Fofiño Ya aumentalo Compartilo el video pues papé Bebecinho Ya por favor Yo voy a compartir también aquí Ya estoy compartiendo todo Compartí Ya Vamos aquí Dale un compartiazo el video Y vámonos Próxima cara Cuarta característica de toda mujer que se inmadura Cuarta característica de toda mujer que se inmadura Cara mira yo Esto de aquí lo que voy a hablar Va a ser basado en cosas que yo he atendido Ya Pero el número de mujeres que viven con celular Ha aumentado El hombre también Ya eso hemos hablado ayer Pero hermanos Pero hermanos Algunas Eso no es para todas Pero dejan sus responsabilidades para estar bailando en Tik Tok Cara Su agua está cayendo del cáter y la chica está bailando en Tik Tok Moviendo no sé qué cosas Podiendo estar trabajando Está ya haciendo sus cancioncitos en Tik Tok y cantando No sé por qué hacen eso Cada uno Si es tu hora de descanso Ok Mas a veces tienes responsabilidades más ciertas Más serias Ya Y en vez de estar cumpliendo Estás en el celular nomás Cara Hay mujeres que viven en el celular ahora Yo pensé que eso era un defecto de los hombres Pero no es cara Las mujeres también Cuarta celular nomás la señora Novela Novela de coreana Ay que bonito Se cae ¿Por qué vos no eres así? Novela nomás Novela Cara Entran en el baño con el celular Selfie más falta que se saquen en el baño Cara Controlate un poco Estás dejando tus responsabilidades Por causa de un aparello ¿Sabes? Se quedan mirando meme Chiquitoque 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 Andás algo productivo No Están muy apegados Entran a la ducha Con el celular Mas están bañando ¿Qué hizo cara? Hermanas ¿Qué está pasando? Tu asos por causa del celular Has quemado ¿Estás entendiendo la gravedad? ¿Ya has compartido el video? No De verdad Ya hacen video allí En el Chiquitoque Cara Tienes guagua Tienes hijos ¿Me entiendes? Es mucha inmadurez Yo vi un caso así La señora Pastor Que estoy en necesidades Que no sé qué Y no sé qué causa Y no sé Yo quise ayudar a la hermana Yo dije Este ¿Sabes? Me dio pena Le voy a ayudar Me voy a avisar a la iglesia Es que va a ser algo interno Yo estaba aquí Vino una Otra señora Pastor Tal persona vino aquí Si vino a pedir ayuda Pastor No le ayudes Mira Agarró un celular Me mostró aquí Mira Pastor Mira lo que posta En Chiquitoque Cara Full fiesta Con sus gazafas De cerveza Cara Con cuatro guaguas Cuatro, cinco Seis guaguas No sé Lo que seis guaguas No me acuerdo Seis guaguas Cañando en una fiesta En el club de Guapira Cara Digan que Tú no Eres tan real Yo sé Después Después quieren pensión Después Después quieren No sé qué cosa Caramba Cara Hermana Controlate pues Ya eres mamá No eres niña Y cuando yo Querías vida de niña Era que no tengas guagua Ahora ya tienes No tienes cuidado Ahora ya eras Divertite Mas equilibrate Caramba Cuatro Es feo No solamente es feo Ver un hombre Bosacho Una mujer Embriagada También es feo Ver Cara Así Esa es mi Opiniión particular Depende de cada uno Ahí En el lugar Que quieren Bosacharse Pero a mí Unas dos veces Un cuatro Me llamó Bosacho Dos de la mañana Cara Una hermana Una hermana Me llama Bosacha Cara Dos Seis de la mañana Cuatro De la mañana No sé qué hora No da para entender Lo que estaba hablando Cara Que feo O sea Anda a trabajar Anda a gastar tu dinero Con algo que importa En una de esas Te puede pasar algo Tienes hijos Ya no puedes vivir una vida En la Diversión Expontánea Ya quieres hacer tus videos De tiki toki Haz Pero No te olvides Que tienes un bien Más precioso Que es tu hijo Hermanos No está mal Hacer videos de tiki toki No estoy diciendo eso Ya No estoy diciendo Que está exado Y usted tiene que estar exado Cuando haces más eso Que cuidar a tu hijo Cuando estás más preocupado Con esas cosas Que cuidar de tu bebé Que cuidar de tu hijito Sinceramente hermanos Eso es un asunto Muy serio Oiga Yo me quedo Muy triste Mismo Pastor No le vas a dar dinero Porque mira pastor Aquí donde estaba el sábado Puta la hermana Fula Así con un cuate Y su lábio Lo estaba sacando Del cuate Hoy Con su cerveza Y mi pregunta fue Y donde estaban Sus seis hijos En la casa O la de house No quieres vivir Una vida de soltera Si ya no lo eres Si ya no lo eres Existen cosas Querida Que tenemos que aprender A aceptar Hermana Tienes que aceptar Existen cosas Que tenías que hacer Ayer No hay aquella No Si estás con vida Todavía puedes hacer Yo no soy muy a favor De esa frase En cuanto hay vida Da tiempo Para hacer todavía No Hay cosas que no da más Para hacer Hay cosas que solo podías hacer Allá atrás Cuando ya tienes hijos Tu prioridad Es cuidar a tus hijos Y ahí viene también Cuidarte a ti Obviamente Eso es feo ¿Me entiendes o no? No te estoy juzgando Por favor No pienses que te estoy No te estoy juzgando ¿Ya? Te digo eso Por tu bien ¿Ya? No quiero que me malinterpretes ¿Quién soy yo? Yo soy peor que vos De verdad El zonal Peor Que ni se diga del zonal Ni se diga Mi corazón No somos perfectos Pero eso no es motivo Para estar cagando la vida Disculpadme las palabras La verdad Disculpadme la verdad Entonces ¿Quieres divertirte? Ya Pero equilibrate Ahí están haciendo videos Y ahí Te voy a decir una cosa Yo creo que eso es inmadurez Ya puede que ustedes digan Que no Y no sé qué Cada uno Cada uno Mas estar sensualizando Tu cuerpo Es como vender tu cuerpo Quedas mostrando Tu parte íntima De tu cuerpo Con una blusa decotada Con una bermudita Bien apretada Mostrando tus piernas O queriendo mostrar Tu calcinha No sé Haciendo videos Con el pantalón Semi abierto Eso solo muestra Que es lo que el hombre lee Cuando ve eso Yo te voy a decir El hombre ve eso Y dice Quiere sexo Eso ve el hombre El hombre ve eso Nuevo Albo Que puedo casar Cuando el hombre ve eso Él quiere llevarte a la cama No quiere casarte Casarse contigo Un compromiso contigo Él no mira Pucha aquí está Esta es mujer Es pues No Lo que él piensa Disculpame la palabra Pero es lo que muchos hombres Hablan No Eso me lo quiero comer Eso es lo que hablan Algunos sinvergüenzas Así hablan de vos Sacan captura de telas Y sabes que hacen con tu foto Se masturban en el baño O en la noche Mirando tus videos Es lo que muchos hombres hacen Perdón decir esto así Tan abiertamente Disculpenme Disculpenme decir esto abiertamente Pero es la verdad Ellos miran tu seno Allí decotado Entonces en la noche Ellos van al baño Y se masturban O en su cama mismo O en su cama Ahí de ese solterito Como es Ese olor que hay ahí Es la verdad Y quedan pensando en eso Entonces Te pones esos videos La vida es tuya El cuerpo es tuyo Haces lo que quieras No te estoy juzgando Te estoy diciendo Lo que los hombres Algunos No todos también En este programa Por ejemplo La mayoría de los hombres No son así Gracias a Dios ¡Bravo! Mi efecto ¡Eso! No Entonces no todo hombre Es así tampoco ¿Ya? Pero Hay una gran parte Podemos decir Un 50% Que son así Entonces el cuate No mira Ay mira Que bonito baila Puta le voy a contratar Para mi matrimonio No Cara mira Y dice Ay que chico Y es lo que ellos usan Disculpa decir Esas palabras vulgares Pero es lo que Muchos changos Yo he visto Que hablan así He tenido amigos Esa yo voy a comer Así decía Así habla Y pero parece que a algunas mujeres Les gusta que el hombre Hable así Parece que les gusta Ser deseada Y con todo respeto No es necesario estar pelada Para que te desee Cuidate Y si tu mamá Ve ese video Y si tu papá Ve ese video Yo sé que le estás bloqueando A tu papá A tu mamá Para que no vea Pobre papá Mamá Con un delito Están así Urgando el celular No saben ni urgar A veces Caramba Entonces Hay que tener mucho cuidado Entonces Señoritas Tomen cuidado Yo te digo eso Porque Yo quiero tu bien No me tomes a mal Y changos Si hay una chica En tu taller Que hace eso Tampoco se estén haciendo La burla de ella ahorita Ay mira Está hablando contigo Escuchate Para con eso cara Vos no eres perfecto Para con eso cara Yo no sé Quien vos eres Ni vos sabes Quien yo soy Pero Dios conoce Tu corazón Entonces Tampoco le juzgues a ella Que le queda Escuchate che Mira lo que Escuchas que Aumentalo A ver Alguien necesita Escuchar aquí Para con eso Usted no es perfecta Usted no es perfecto Yo no soy perfecto Si estamos hablando De este punto Es para ayudarnos No para hundirnos No para humillarnos O hacer que otros Estén en vergüenza ¿Ya? Entonces señoritas Eso es una Eso es un señal De inmadurez Y a veces Es un señal De imprudencia Eso es un señal De falta de amor Parece que es carencia No sé Yo no quiero Exagerar en lo que voy a hablar Pero puede que acontezca Muchas veces Algunas mujeres Hacen ese tipo De este Porque quieren llamar La atención O quieren views Quieren likes Quieren curtidas Hay muchas cosas Que puedes hacer Para ganar like Y curtida No necesariamente Exponer tu cuerpo Cuidate ¿Ya? Porto bien Te digo eso Como un hermanito Como un hermanito Fufiño ¿Ya? Como un hermanito Te digo eso ¿Ya? Cuidate Está bien Cuidate De verdad Mira Si tú no te vas cuidando ¿Ve? ¿Quién te va a cuidar Hijita? ¿Ya? No me tomes a mal Tal vez estás yendo También ahorita Ay que sabes Si cara Sabes de nada Yo te entiendo Y un día También pensé así Pero La vida no cambia La vida solo muestra Quien seremos mañana Cuidando ¿Ya? Entonces Y a veces Eso pasa también Con madres Que son madres solteras A veces ellas Siguen sensualizando El cuerpo Teniendo hijos Yo todavía puedo entender El adolescente Porque el adolescente El joven Todo eso Él quiere divertirse Quiere probar La sexualidad Quiere ir por aquí Por allá Y sabes Joven es así No Entonces El joven es de esa manera Pero Yo te voy a decir Una cosa aquí ¿Ya? Una madre Que tiene hijos A madre soltera No es soltera A no ser que En su soltería Haga tenido ese bebé Y nunca se juntó Nunca se juntó Y ya Ok Ahí sí Realmente Madre soltera Más No es bueno Porque Y si tu hijo Mañana ve ese video O sea Es normal Es normal Es normal O sea ¿Qué le vas a decir Cuando él vea ese video Mañana? Ya no quiero ser Para pensar Entonces tomen cuidado Señores Tienes que entender Que existen días Que tienes que poner Un punto final Es decir Basta Hasta aquí nomás He sido así A partir de ahora De cambiar A partir de ahora Tienes que ser diferente Ya Entonces Pare con eso Pare con eso Porque eso se vuelve Monstruario Para hombres Que están desesperados Por sexo Y esa es la verdad Quinta característica De una mujer Imadura Aumentarle el volumen Del celular Por favor Dale un mega Compartillazo En el video Dale un mega Me gusta En el video Ya Dale un mega Me gusta En el video Dale un mega Compartillazo En el video Dale un mega Like En el video Estamos en Sintonía Ya Quinta Característica De una mujer Imadura Orgullosa Orgullosa Cuate Este El orgullo Ella está en el hombre Ella está en la mujer Pero una mujer Orgullosa Cara Ella se enoja No te va a hablar Ella se enoja No a cocinar Ella se enoja Y que te va a decir Me voy a ir Ella se enoja Le mira a su hijo A su hija Y le dice Ay tu papá Así siempre es Caramba Cuidado Una mujer Que es Orgullosa Ella no te pide perdón No te pide perdón No baja la cabeza Y eso no es bueno Hermana Cuidado Con Los Orgullos Una mujer No quiere Reconocer Su esor Una mujer Orgullosa No quiere Aceptar Que está Esada No quiere Ella no dice Caramba Ella no se pone En los zapatos Del otro Ella no se pone En los pies Del otro Yo creo que el tema Está interesante Porque la audiencia Está aumentando No sé Qué está pasando Aquí Una mujer Orgullosa Es sarcástica Te responde Con ironía Y con sarcasmo Una mujer Orgullosa Es indirectera No te va a decir Te va a indirectear Ya se han resuelto Ya se han perdonado Ya se han Asreglado Y de aquí a poco Te está indirecteando De aquí a poco Ya te está hablando Indirectamente Ya te está provocando Una mujer orgullosa Es provocativa Mi ayuda A ver A ver Pégame A ver A ver A ver A ver Si eres hombre A ver A ver Ven 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 Una mujer Orgullosa Una mujer Orgullosa Papacho Ella te va a mirar Y dice Bueno Entonces anda solo Yo no voy a ir Han combinado De salir Ya estaban listos Ya estaban Arreglados Ella mira Y dice Ya pueden irse Ya no voy a salir Caramba Eso es La característica De una mujer Orgullosa Toda mujer Orgullosa Ella no va a decir Estoy exada Perdóname No cara De esaíta Duerme Le has dado Un beso Ya No sin nada Que tengo que decirte Pues Si quieres No más Yo no te obligaba A estar conmigo Te dice Yo no te obligaba A que te cases Conmigo Toda mujer Te dice Si quieres Te puedes ir Si quieres Andate Te dice Toda mujer Orgullosa Habla eso Si quieres Te puedes ir Si quieres Andate Toda mujer Orgullosa Es así Sarcástica Hace sus bromas Con un triple sentido El hombre hace Con doble sentido La mujer hace Con triple sentido Te manda Te manda videos De Como un hombre Tiene que ser O sea Toda mujer Orgullosa Es así Tú eres orgullosa Te identificas Usted ha hecho eso Tu esposa hace eso Cara, desahogate conmigo hoy día Hoy día muy sencillo escucha Muy sencillo escucha Toda mujer que es orgullosa Ella te dice esto, mira Yo te he respondido así Porque vos antes así me has dicho No admite ¿Me entiendes o no? Ayúdame ¿Sí o no? Cara, toma cuidado porque La mujer que es orgullosa Es grave La mujer orgullosa Ella tiene una característica muy seria También de poder Ella es muy temperamental ¿Qué es eso? O sea que Toda mujer que tiene orgullo Su temperamento es muy Muy posesivo Su temperamento es muy Desequilibrado Es un temperamento muy Tóxico Y es orgullosa Ella va a decir ¿Eres celosa? No, yo no soy celosa No es celos No es eso Pero una mujer inmadura Es extremadamente celosa Es celosa de tus amigas Celosa de tu mamá Celosa de tu hermana Celosa de tu prima Celosa de tu peso Celoso de tu gato Es celoso ¿Por qué tanto Vas a esa panadería? ¿Por qué tanto Le escuchas a ese pastor? ¿Te gusta o qué? ¡Ya! ¡Vame! ¡Cállate en semana! ¿Qué? ¿Qué pasa? Caramba Extra Hermana Tienes problemas emocionales Tienes problemas Eres insegura Querida ¿Cómo de mí vas a ser? ¿Cómo vas a hablar A tu esposo conmigo? ¿Qué pasa? Yo soy su amigo Él es mi truta Mi bro Entre ciervos Nos entendemos No Una mujer inmadura Es muy Anda mucho Con la suposición Seguro Pues ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué? Ajá Seguro Pues ¿Por qué has tardado tanto? Caramba Su mente ¿Estás apagando Tus mensajes De tu celular? Caramba Vos no has apagado Nada No has hecho nada Pero ella Es que Sabes La mujer es loca Caramba La mujer es loca Disculpame La mujer es loca Te estoy diciendo Fausto Escuchame Que te estoy diciendo Si vos No me engañas No ve Te voy a cortar Tu piu piu Pero por qué Me estás hablando De eso ¿Qué ha pasado? Piensas que no sé Cuidado Dios te está viendo Dios te está viendo Pero por qué Me estás hablando Todo eso ¿Qué ha pasado? Es que me he soñado Que me has engañado ¿Qué cosita? ¿Y yo cuando me sueño? ¿Verdad siempre es? ¿Qué cosa? Me he soñado que estabas andando ¿Con? ¿Ya sabes con quién? ¿Con quién? ¿Con las dos Mary? ¿Yo? Nada que ver Yo ni sé quién es Dos Mary ¡Aaah! Puta cara Toma cuidado Es loca Entonces uno ve La mujer inmadura Es muy insegura La mujer inmadura Ella piensa Es que mi antiguo enamorado Mi ex novio Mi ex esposo Así me ha tratado Y piensa que vos Le vas a tratar igual Si madurezcas No has cesado El ciclo del pasado Y lo sigues haciendo Pagar aquí A tu este Para de ser así Querida Tienes que ser segura Si no No vas a poder Vivir No vas a conseguir Ser feliz Querida Mamita Hijita Ya Entonces Dale un compartillaje En el video Por favor Papito Fofinho Cachinho Dale Comparte Piscuate Ayer teníamos 3200 personas Cuando hemos hablado De los hombres Hoy día Estamos hablando De la mujer Ha doblado La audiencia Bueno Aumentarle el volumen Del celular Dale un compartillazo En el video Toda mujer inmadura Es así Ella Ella hace eso Y toda mujer Que es inmadura Ella hace comparativos Ay Que el marido De mi hermana Es así Que se mueve Que el pinta Que el cambia Ya hubiera hecho Siempre está comparando Ahí Que mi hermana Ya ha comprado Su casa Ha comprado Su casa Que para De comparar Si tu matrimonio No crece Económicamente No es solo culpa De tu marido Es culpa Tuya También En el matrimonio La culpa La culpa No es de uno La culpa Es de los dos Por eso Es Ca Sa Dos Porque es de dos Porque Todo es de los dos Lo que consigan Lo que pierdan Lo que acerten Lo que ganen Ca Sa Dos Has entendido O no Capiche Tu entendiste O no Este ojo Se mueve Solito Se mueve Entonces toda mujer Inmadura Ella Es así Entonces toda mujer Inmadura Ella tiene ese tipo De característica ¿No? Ella tiene ese tipo De característica Ella tiene esa tendencia De ser una mujer Muy Posesiva ¿No? No te dejas Respirar ¿Verdad? Una mujer Que te juzga De todo Toma cuidado Una mujer Madura Ella Nunca tiene la culpa La culpa Siempre Es de los demás ¿No? Entonces toma Una mujer Hermanos Yo les voy a decir Una cosa Aquí Yo sé que con esto Me voy a hacer odiar Con mucha gente Aquí ¿Ya? Pero yo les voy a decir Una cosa La mujer En la Biblia Tumbó Tumbó al rey David Tumbó a Salomón Tumbó a Sansón La mujer Ella puede O levantar al hombre O tumbarlo Me vas a decir Ah, el hombre Entonces es tan Debilucho Que se hace influenciar Sí Usted Mi hermana Es el punto débil Del hombre El punto débil De su marido Lo que usted haga Influirá mucho En la persona Que está a tu lado El marido También Hacia la mujer Ayúdame Entonces Elija bien Sus palabras Elija bien Sus decisiones Se avalíe bien Sus Comportamientos Porque todo eso Hablará mucho De cómo es tu matrimonio Capiche Bueno este Vamos al último punto Con esto voy a terminar hoy día Y ahí Tenemos los audios De la audiencia Que tienen Muchas quejas Acá Vamos a escuchar Lo importante No es quien tiene La sazón Lo importante Será que vivan En comunión No adianta Ganar la discusión Y perder A quien está A nuestro lado No adianta Vencer una discusión Y estar En desarmonía No adianta Ganar una discusión Y al final Herir A quien está A nuestro lado Tome mucho cuidado Porque la verdad Es que Las personas Ellas Tanto el hombre Como la mujer Puedo decir Los dos Ya Los dos Si los dos Pensaran En un bien común Vivirían mejor Si los dos Dejaron un poquito El orgullo de lado Vivirían mejor Solta tu orgullo Dejalo de lado Baja la cabeza Y si estás Cierta O cierto Siéntese Y explique Por qué Estás Cierto O cierta No importa Si el hombre Está cierto O si la mujer Está cierta Lo importante Es que expongas Lo que estás pensando De una manera Educada Respetuosa Equilibrada Hable No grites Sacar ese sentimiento Un cacho Y hablar Con equilibrio Cuando hablas bien Da ganas de escuchar Cuando ofendes Da ganas de taparse Los oídos Entonces Hermana Hermano Esto va para los dos A veces no se trata Mucho del hombre Y de la mujer Se trata del ser humano Nosotros como seres humanos Somos así Trate de poder Vivir una vida Que Dios se agrada ¿Quieres un consejo de amigo? Te voy a decir una cosa Podiendo vivir bien ¿Para qué? Vivir mal Podiendo vivir bien ¿Para qué vivir mal? Podiendo estar tranquilos Cuates Cocinándose Dándose un besito Yendo al parquecito ¿Para qué? Estar peleando Dale con todo Vive en paz papito Ya Si te has peleado Con tu esposo hoy día Te has discutido Con tu marido hoy día Hermano Pedite perdón de ella Ah, pastor Anda pide disculpas Dile amor Te fallé Yo no sé si voy a cambiar hoy día Pero yo sé que hoy día Voy a tratar de cambiar Para ser mejor mañana Anda disculpate Estás dos días sin hablar con ella Tres días sin hablar con ella ¿Para qué estar así? Te quieres separar Te quieres ir Quieres desistir de todo Cara Yo sé que él te ha herido Yo sé que él te ha lastimado Yo te entiendo Que él no merece Una segunda oportunidad ¿Más quién merece? Usted merece Usted también tiene un pasado Él no sabe todo tu pasado Cuate Ella no sabe todo tu pasado Todo Ay si supiera todo lo que has pensado No ve Hay días que para dar una oportunidad Tenemos que mirarnos a nosotros Si no le vas a conseguir perdonar a él No vas a conseguir perdonar nada A no ser que él te esté golpeando full Todos esos días aquí Siga así Yo te puedo decir Sí, andate Mas el cara no paró Mas ella no ha parado ¿Será que no ha mejorado un poquitito? ¿Será que él es 100% mal? ¿Será que ella es 100% mala? Caramba ¿Será que no hay algo bueno en ella? Amiga A veces votamos a las personas Por un 30% negativo Con un 70% positivo Amigo Yo soy maduro Usted y yo Tenemos mucho que mejorar La prueba de la madurez está Cuando mi corazón Comienza a querer hacer el bien Y hoy día aquí con todos ustedes Quiero hacer una oración Puede ser Te invito a que cierres tus ojitos Y quiero orar por todas las parejas Y todos los que están en sintonía hoy día Amén César tus ojitos Y hagamos una oración Señor Jesús Señor Jesús El día de hoy Quiero pedirte Por todos los que están En sintonía Quiero pedirte Quiero pedirte Por todos los que están Escuchando El día de hoy Yo sé Yo sé Yo sé que muchas personas Hemos fallado bastante Hemos cesado mucho Hemos cesado bastante Más quiero pedirte Más quiero pedirte Que puedas ayudar A tus hijos A tus hijos Que estamos aquí hoy día Y que tal vez La vida de ellos No estaba tan bien El matrimonio No estaba tan bien El hogar No estaba tan bien Señor Tal vez la familia Se estaba deshaciendo Quizás la casa No estaba tan feliz Y quiero pedirte Hoy día Que puedas entrar En este corazón Tal vez ella ha dicho Me voy Tal vez él dijo Hoy me voy Sus maletas Ya están listas Quizás hoy día Ellos han discutido Ni se están hablando Mas tu palabra Dice Que tú eres un Dios Que se está Ahora matrimonios Y yo creo Dios mío Que tú eres un Dios Que toca la herida Yo creo Señor Que tú eres un Dios Que salva Lo que no podemos salvar Que cura Lo que no podemos Y hoy día Quiero pedirte Por estas vidas Que están aquí Señor Que este corazón No está bien Esta familia No está bien Señor Coloca tus manos Si así Si así es tu voluntad Y vaya tocando Lo que este hombre No ha podido sanar Y vaya tocando Lo que esta hermana No pudo sanar Tantos insultos Tantos maltratos Tanta falta de paz Y hoy día Y hoy día Yo siento tu presencia Nada Señor Porque tal vez Lo que se concentró Simplemente en esta vida Fue el dinero Y todo Le está yendo Muy mal Mas la última palabra La palabra es tuya Mi Dios Quiero pedirte Hoy día Que toques Este corazón Toca esta vida Hoy día Señor Toca este corazón Señor Salva este matrimonio Hoy día Tu Señor Has hecho con que No falte vino En aquella boda Yo no sé Lo que está faltando En esta casa Hoy día Yo no sé Si falta economía Para su trabajo Para su alquiler Para su agua Para su luz Tal vez por eso Han discutido Tal vez está faltando Alegría Está faltando fe Está faltando amor Está faltando paz Está faltando esperanza Tal vez está faltando Señor Tal vez se le ha dicho Se acabó el amor No hay más amor No hay más No siento más nada Ya no siento más nada Por él No siento más nada Por ella Más la última Palabra Es tuya A mi Dios Dice la palabra Que para ti Mi Señor Para ti Mi Señor Nada Es imposible Nada Es imposible Y en el nombre De Jesús Quiero pedir Señor Salve este matrimonio Hoy día Salve este hogar Hoy día En el nombre De Jesús Lo entrego En tus manos A estos tus hijos Señor Lo entrego En tus manos A cada uno De ellos Para tu gloria Y para tu honra Señor Gracias Jesús En el nombre De Jesús Amén La vida es así Toma el acto Fue por eso Que Él murió En la cruz Porque Él sabía Que tú solito No podías cambiar Él sabe Él sabe que tú Has intentado Pero no puedes ¿Sabes por qué? El pecado vive en ti El pecado está en mí Por esa razón No conseguimos vencer solitos No es solo decir Yo se conozco a Jesús No 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 conseguimos vencer Es por eso Que aquel Que cree en Jesús Como su único Y suficiente Salvador Consigue vencer No porque pudiste Más porque el Espíritu de Dios Que a partir de ese momento Vive en ti Te ayuda a vencer Lo que no pudiste vencer Antes sin Él Solo Dios Te puede cambiar 100% Que Dios te bendiga Y que esta reflexión Pueda quedarse en tu corazón Yo vuelvo con las confesiones Yo sé que es un momento muy especial Y de ahí a poquito ya nos vamos Vamos a las confesiones Ya tengo audios acá para ponerlo En el programa Lo vamos a poner Vamos a colocar el Whatsapp aquí Y vamos a colocar los audios Tenemos audios acá Y vamos a ver ya A ver Cadí, 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 cadí Tenemos muchos audios Y lo voy a poner en este exacto momento ¿Qué pasó ahí? Vamos a la primera audios de hoy día Y vamos a colocar acá Los audios de la audiencia Mandaron aquí Sus confesiones Ya entonces Lo vamos a colocar aquí en el programa En vivo estas confesiones Todos están mandando muchos audios Full audios hoy día Full audio Vamos ahí Tres, dos, uno Y vamos a la primera confesión El día de hoy Buen día, pastor Hoy día estoy escuchando el audio Y sí, así es, ¿no? A veces no hay entendimiento así Pero yo, por ejemplo, mira Así somos, ¿no? Mi esposo no me entiende Yo también O sea Él me golpea O sea Me patea así Y yo también quiero hacer así Y no sé por qué, pastor Soy muy sensible No sé Siempre lloro Y él se ríe Se ríe mucho, ¿no? Y yo lloro Solo tengo un hijo Él tiene 27 o 26 Yo soy Más En ocho años Me lleva menor Soy menor Y no hay entendimiento, pastor No sé qué me aconseja usted Yo te voy a decir algo, ¿ya? Hermana La primera cosa Que tenemos que ver aquí Es que está mal Que él te patee Eso no es bien Ya Eso está errado No puedes permitir Que un hombre te haga eso Está mal Está cerrada Perdón, además Está cerrada Tienes que quedarte así No le pegues Eso hay que denunciar ¿Cómo que se zíe de lo que lloras? ¿Te has casado con un hombre O con un animal? Perdóname Más parece eso ¿Qué clase de hombre Pega a la mujer? ¿Qué clase de hombre Pega a la mujer La mujer llora Y el tipo se zíe ¿Qué cosas te crees, cuate? ¿Qué te sientes? ¿Cuate? ¿Te sientes bien haciendo eso? ¿Te sientes feliz Haciendo eso, cuate? Hermana No se juega Hoy día es una patada Mañana es un cuchillo No se juega con eso Si ese hombre te pega Te vuelve a tocar un dedo Anda a la delegacía De la mujer Y denunciale Si tienes posibilidades De abogado Súper Si no tienes Dile a la delegacía De la mujer Te van a dar abogado Ya Entonces Eso de ahí Es algo muy serio No es chiste No es chiste Eso de ahí Entonces Que feo ¿No? Este Comportamiento Este tipo No es un hombre De verdad No Y hermana Que Dios te bendiga Querida Estoy Estamos respondiendo Acá a todos Quiero agradecer A todos los que están En sintonía Muchas gracias Es solo mandar Tu mensajito Participar el día de hoy Ya Haciendo un mega Compartillazo En el video Ya Dale ahí Un mega Compartillazo Dale un mega Me gusta Por favor Dale un mega Me gusta Ahí Ya Y Obrigado A todos Los que están Vamos aquí Al próximo audio Tenemos otro audio El día de hoy Vamos a escuchar Aquí Este audio Aquí Hay mucho audio Hola Hola Pastor Muy buenos días Eso es verdad Pastor De mi Mi ex Aunque en TikTok Habla mal de mí Pero Yo no digo nada A veces Solo me da risa Y Algo que no es verdad No No me afecta nada Saludos Bendiciones Pastor Y Ahora Las mujeres Mucho TikTok No me pasa Este cuate Un abrazo Cara Así que Habla de vos Sabes por qué Habla mal de vos Porque todavía Te quiere Buscara Buen día Pastor Bobo Li Li Via 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 Viva Bolivia Hoy día Ganará Argentina Bobo Li Li Día de juego Pastor Este ya es Cuate Es para mandar Confesión Cuate Está Zayando Vamos al próximo Audio Tenemos otro Audio Acá Lo vamos a Escuchar Aquí Bien Buenas tardes Pastor Le quería Preguntar Si así Ha parcelado Empezar Con una Cota Iniciada No No Este Cuate Nada Que ver Hoy Todos los Audios De Quiz Pues Próximo Audio Hola Hola Pastor Moisés Buen día Buen día Pastor Muchos Que van a Confesarse Hoy día Van a Estar Como el Video Que le Mande Igualito Van a Estar Por 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 Culpa De Usted Pastor Cuate Están Jugando Que Cuate Aquí Creo Que Es De Serio Manden Su Confesión Les Digo Y Otra Cosa Nomás Me Manda Cuate Audio De Cuatro Minutos Creo Que No Da Cara S Ac ¡Suscríbete! 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 La primera cosa que tenemos que entender es lo siguiente, tu esposa, ella no es una persona de azanque, no, ella no es, ella es una persona que espera de vos, eso es malo, pero también es bueno. No, porque de cierta manera el comando está en tus manos, tú eres la cabeza, realmente usted tiene que coser atrás, usted tiene que dar, usted es el incentivo de la mujer. No, porque a veces la mujer, hay mujeres que son más sueltas, más independientes, eso es bueno también, entonces en cuanto el hombre está en un puesto, la otra mujer está en el otro. Hay mujeres que saben administrar y tienen más capacidad intelectual, entonces hay que darle lugar a quien es el lugar, entonces yo veo que si la mujer tiene esa capacidad, dale el administrativo a ella, si el hombre tiene esa capacidad, dale el administrativo a él. Tu esposa, vemos que ella es limitada a ti, ¿por qué será así? ¿Qué habrás hecho para que ella se quede así? Porque ella no es así de lo nada, o es educación familiar, o es comportamiento estabilizado a través de ti. Tú le acostumbraste a ese ritmo, ¿no ve? Entonces hay muchos hombres que son buen trabajadores, pero son pésimos pensadores. No adianta solo trabajar bien, hay que pensar bien, ¿no? Mano físico con inteligencia tiene que andar junto, porque vas a trabajar mucho y si no administras bien, no va a adiantar trabajar mucho, vas a seguir ganando poco. Trabajar mucho no significa ganar mucho, queridos, ¿ya? No significa ganar mucho. Entonces, yo creo que ella, de cierta manera, es un punto positivo, yo creo que mires de este lado, yo creo que es un punto positivo, ¿ya? En el sentido de que ella depende de tu acción, yo creo que puede ser un punto positivo, ella hace si tú haces, entonces haga, entonces enseñale, ayudale. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene tu esposa? ¿Cuántos años tienes vos? Ya, edad no es todo, entonces, ¿cuánto de experiencia tienes vos? ¿Cuánta experiencia tiene ella? Cara, hay cosas que nosotros exigimos al hombre o a la mujer, cosas que ellos no han pasado todavía. No le puedes dar un examen de tercer medio a alguien que está de 100 en la secundaria, no va a conseguir hacer, no va a conseguir. A veces estás exigiendo más de lo que le has dado, ¿no? Entonces, ayudale, es tu esposa, tienes que ayudarle a mejorar, ¿no? Bueno, tu estrategia, yo creo que no está dando cierto, caramba, está llegando mucho mensaje, ¿eh? Está llegando mucho mensaje, queridos, no apaguen sus mensajes, porque en la tarde voy a continuar, ya va a dar una de la tarde, en la tarde voy a continuar, ¿ya? Entonces, no ve, yo creo que tal vez tu estrategia no está muy buena, no ve, ay, ya no se mueve, ya no hace, entonces cambia la estrategia. Busca algo que a veces no da para que alguien se adapte, cara. Mi papá decía esto, mira, lo que haya para hacer, tienes que hacer. Yo entiendo, si no hay más nada que hacer y yo tengo que hacer eso, voy a tener que ser ayudante de albañil, no tengo otra opción, ni modo, voy a hacer, tengo que hacer. No, pero mi pregunta es, ¿hay otra opción? ¿Has intentado? Porque tal vez esta vida de trabajo también no les está haciendo bien. Yo sé, a veces uno puede decir, no, lo que hay para hacer, sí, 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 puede ser, pero que a veces también nos limitamos mucho, yo creo que eso es muy temporario, ¿no? Ok, que sea un pedazo de una sobreviviencia, pero que no sea algo definitivo, pensate en otro trabajo, tal vez en otro trabajo, ella va a poder crecer más, desenvolver más, no sé. Ahora ella no se conoce, ella es un problema comportamental, entonces, tal vez lo que falta ahí también es un diálogo más constructivo, ¿por qué esa mujer no te escucha? Ese es también un punto que hay que pensar, cara, y bien que dices que también la culpa está tuya, o es tuya también, a no ser que vos digas eso para que yo te vea bien, no sé. Pero, ¿por qué esa mujer no te escucha? Porque yo te voy a decir algo, para que una mujer no te escuche, cuate, para que una mujer no te escuche, es porque también no estás muy bien. Mira lo que dice la Biblia, la oveja se conoce la voz de su pastor, sí. ¿Entiendes o no? Entonces, yo creo, o sea, se entiende bíblicamente que el marido es el pastor de su hogar, ¿no? Entonces, yo creo que eso de ahí tiene que ver también con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no te escucha? Si ella es tu oveja, si ella es quien tienes que cuidar, guiar, ¿por qué no te hace caso? ¿En qué estás fallando? ¿Será que no eres muy autoritario? ¿Será que no le pides, le mandas? Ella no es tu empleada, ella es tu esposa, cara. No. Ella no es tu objeto, ella es tu mujer, la madre de tus hijos. Entonces, a veces nosotros, los hombres, no todos, obviamente, ¿qué somos? Nosotros somos muy prepotentes, asogantes, tercos, mañudos somos. Y queremos hacer que la cosa sea como... Y nosotros queremos defender nuestra manera, de una manera imperialista, ¿no? De una manera arrogante. Y eso no está bien, ¿no? Entonces, para que no te escuche ella, yo no creo, yo no creo, ¿ya? Que sea solo culpa de ella, ¿ya? No me tomen a mal por el tema de la oveja. Esa es una figura bonita. El salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él dice, yo soy una oveja, Jehová es quien me guía. Cuando el hombre, decimos que es el pastor de los hogares, porque si viene un león para comer a la oveja, querer matar a la oveja, el hombre da la vida por su oveja, ¿no? Eso es. Bueno, ahora, yo quiero que entiendas, ¿no? Que es importante, ya, que vos, que usted, que yo, que nosotros, sepamos cómo dialogar. Hermano, si no consigues convencer a tu esposa, no vas a conseguir convencer a nadie. Si no vas a conseguir hacer entender tu pensamiento a la mujer que convive contigo, ¿de qué adianta convencer a la gente? La primera persona que tienes que convencer en tu vida es tu esposa. La primera persona que tienes que ganar su apoyo es de tu esposa. Y una vez que eso anda como tiene que andar, el caso funciona. Por eso yo creo que también hay algún exorio en tu administrativo. Yo pienso que hay. No sé lo que es, pero yo creo que hay. Ya, tenemos que arreglar eso de ahí. Está bien, papito, fofinho, ¿ya? Este cuate es, yo me voy.